Cautiva a tus audiencias con un Video World. Aprovecha lo último en tecnología LED de Dahua. Ideales para conseguir imágenes de gran tamaño y alta calidad, proporcionando al espectador la posibilidad de experimentar emociones únicas. Impacto creativo, facilidad operativa, indicados para ambientes amplios donde se busca generar un gran impacto sobre los visitantes. El sistema de Video World ofrece la solución ideal para contar con imágenes de gran tamaño en sitios como Petroleras, Seguridad Ciudadana, Hospitales, Aeropuertos, Grandes Fábricas y Corporaciones, además de sitios de concurrencia masiva. Excelente sistema para uso continuo debido a su alta durabilidad. La nueva generación de Video World LED de Dahua. ¡Gracias!